¡The Wild Project! Para que nada se escape, ningún punto escape fuera de ley, incluso desde vigilar el que una gran empresa no cometa un gran chanchullo hasta el que un tío que se esté beneficiando de una vivienda social esté cometiendo una estafa o que esté haciendo cualquier cosa por el cual se entienda que no merezca esa vivienda social. Quiero decir, bajar impuestos a la clase baja, no voy a decir a los pobres, o sí, y a la clase alta subírsela, no. No por lo que te digo, porque estoy de acuerdo en el tema de los méritos. No estoy de acuerdo con que un tío porque sea rico haya que quitarle el 50%, ni mucho menos. Es rico por algo, joder. El problema con esto, y yo estoy de acuerdo, y soy el primero que a mí me duele, ¿no? Según que a veces lo que tengo que pagar. Y sé que muchos ahora estarán, ah, pero si pagas mucho es que ganas mucho. Sí, claro, es evidente. Pero también es verdad que no deja de ser un porcentaje. Y a nadie le gusta que le quiten la mitad o cerca de la mitad de lo que gana. Sí o no. O sea, a nadie le gusta. Aunque seas multimillonario también, la gente que cobra más tiene un tipo de vida, un tipo de gastos, unas personas a su cargo a veces, que no es lo mismo. Y se tiene que entender. Y también reconozco que es difícil no entenderlo si no lo vives. Porque seguramente me hacen la misma pregunta a mí cuando tenía 18 años. Yo vivía una familia muy humilde. Humildad total. Yo no he vivido para nada en la abundancia. A lo mejor diría lo mismo. Pero también es lo que te digo. La vida te va curtiendo y te va cambiando y vas viendo diferentes cosas. Pero claro, el problema es que si bajas los impuestos a las clases bajas, los mantienes, hay un estado, sanidad, universidades, que claro, es muy caro de mantener. Y a lo mejor pensiones. Y a lo mejor luego hay un déficit. Y cómo se cubre la... Sin subir impuestos, que yo no estoy a favor de subirlos. El problema que yo creo que tiene en todos los estados es cómo cubrimos la vida pública. Claro. Es que es muy difícil. Esto es muy complicado. Imagina cuánto será el grosso de grandes empresas, ya no grandes empresas, incluso mediana. Mediana y gran empresa, porque la mediana empresa también hay empresas que son millonarias. Millonarias. Cuidado. No sé cuánto es el grosso de este tipo de empresas. Desde luego, tengo muy claro que si todo lo que hablamos antes, que si el tema de la CICAB, que si tema de los porcentajes ridículos, de las grandes riquezas que se están quitando porcentajes ridículos, si eso se modifica y se pone donde se tiene que poner, sin sangrar a nadie, sino donde se tiene que poner, lógicamente, que aquí no se rían de nadie, por favor, por lo menos que no se rían de nosotros. Con unos porcentajes razonables, totalmente razonables, no sé... Tendría que... Nunca he cogido un pabell y un boli y hice el cálculo. Pero te aseguro que el dinero que sale de ahí es, vamos, impresionante. Mira, solo por lo que estuve calculando el otro día, mira, un detalle. Lo que está ganando el gobierno ahora mismo, el Estado, con la venta de mascarillas, yo calculé más de 180 millones. Quiero decir, date cuenta que están imponiéndonos, por ejemplo, ahora un producto, que es la mascarilla, que yo no me meto ahora si es malo o es bueno o lo que sea, ¿no? Yo tampoco soy un experto ni en virus ni soy de nada de eso. Entonces yo de ahí, bueno. Pero están imponiéndote un producto y en vez de hacer una reducción del impuesto, joder, como están haciendo en otros países, que aplican el 5, que aplican un 0, que aplican un tal, te están metiendo el 21. El 21 de la mascarilla que te cuesta 90 céntimos o un euro, 20 o 21 céntimos, se lo están soplando de cada mascarilla. Si haces el cálculo del número de españoles que se están comprando mascarillas semanalmente, de ahí salen cientos de millones de euros. Solo de eso. Solo de eso. Ahora ponte a calcular, ponte a calcular que a una empresa que se le está quitando el 5 se le empieza a cobrar un 20 o 25% de impuestos. De lo que está facturando cada día una gran empresa. Calcúlalo por los cientos y cientos de grandes empresas que hay. Pero claro, para eso hay que poner inspectores a trabajar y para eso hay que poner gente, lógicamente, decente y que no esté dentro de una mafia. Sí, muchos inspectores y también luego entrar en una negociación con esa empresa para que no se vaya. Porque claro, muchos de estos lo que dirían es, vale, tú vienes ahora a cobrarme en vez de un 5 o un 20, pues me voy a Suiza o me voy a Irlanda o me voy... Y claro, luego, pero aquí está, yo creo que un buen gobierno es el que puede convencer a estas empresas, aunque haya más impuestos, de que habrá ciertos beneficios. Al final todo es un... Es que yo creo que lo que nos damos cuenta cuando hablamos de estos temas, no sé si te pasa, a mí me pasa, que todos criticamos mucho yo el primero. Pero es muy complicado luego, ¿eh? Gobernar cualquier cosa. Es que gobernar hasta la escalera de vecinos ya es una putada. Gobernar un país, sea España, sea Latinoamérica, cualquier país de Latinoamérica, sea Estados Unidos, súper difícil. Porque si tocas de un sitio, otro queda cojo. Es complicado encontrar un país donde casi todo funcione bien. Yo creo que se estuvo vendiendo mucho la idea de que es muy fácil que una empresa, porque se le suban los impostos, se va a pirar a otro país. Y eso no es nada fácil. Que una empresa como... Pues eso, imagínate que hay una empresa que tiene... 500 tiendas en España, y que lógicamente está tributando en España, que tiene una central en España, y le dicen, bueno, pues mira, te vamos a subir el impuesto a tanto. Hombre, estas subidas deberían de ser con un desarrollo ahí transitorio, claro. Esta empresa no se va a pirar a... No es tan fácil que se pire a otro país. Lo primero, porque en otros países no se está haciendo este teatro de mierda que se hace en España. No creamos que esto en Suiza, en Finlandia, por ahí, dan estas facilidades y pasa esto con las empresas. Porque esto no pasa en todos los países. Esto no pasa en prácticamente casi ningún país. Y después que, lógicamente, una empresa si se va fuera, no va a tener el mismo beneficio por los negocios que tenga aquí en España. No va a cerrar las 500 tiendas y se va a ir a Suiza a abrir las 500 tiendas allí. No va a cerrar las tiendas. Y, lógicamente, si se va fuera y tributa fuera, no va a llevar el beneficio de las tiendas que tiene aquí. Entonces, lógicamente, no es fácil que una empresa se vaya. Pero nada fácil. Nada fácil. Lo que pasa es que se estuvo vendiendo mucho esa idea como mensaje suelto de ciertos políticos para la gente que sabe cómo es, o sabe cómo somos, en muchos aspectos, y que a veces cogemos el mensaje que nos entra bien, que nos entra fácil y ya nos queda ahí grabado. Pero yo creo que no es nada fácil que una empresa se vaya. Y otra cosa. También es importante, igual que se bajan los impuestos y que se facilita un poco la vida al pequeño empresario, al pequeño natal, también entraría el tema, por ejemplo, de la seguridad social. La seguridad social, lo que paga un autónomo por un trabajador aquí, una empresa por un trabajador, es bestial. Es una barbaridad. Cuando mucha gente me saca el tema, yo también digo, bueno, pero ten en cuenta que vives en España y vives en un país donde disfrutas de una de las mejores sanidades del mundo. Eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo, de una forma o de otra. En este caso, tenemos una sanidad pública que cubre absolutamente todo y eso hay que pagarlo. También considero que si se ganan dineros por unos sitios, lógicamente a estas empresas hay que darles un beneficio por otro sitio. Y abaratar costes de seguridad social, lógicamente, con técnicas que yo desconozco, porque yo soy un youtuber que se dedica a críticas feministas y eso no es mi trabajo. Pero bueno, como idea creo que no es nada difícil y más cuando podemos mirar modelos de otros países. Cuando ya están funcionando en otros países, no digo que vaya a funcionar aquí, pero sí digo que ya existe y que se puede valorar. Nada más. España. España es un país históricamente complicado de gobernar con muchas vicisitudes. Es complicado. Es un país complicado con cosas muy buenas, cosas muy malas y un tipo de gente que, ¿sabes cómo somos? A veces es complicado también de gobernar. Yo creo que somos el español una combinación del carácter latino con todo lo malo y lo bueno y del carácter europeo. Y eso es una combinación complicada, ¿eh? Yo creo que es el país quizás que más combina estos dos lados y al final los otros dos países que tienen un poco esto son Italia y Grecia, otros dos desastres, ¿no? Son países también con cosas muy maravillosas, turismo espectacular, pero también países muy divididos. Italia tiene dos Italias, la del sur y la del norte. La del norte es muy Europa, la del sur es muy auténtica, pero también es muy jodida y ahí pasa lo que pasa.